Vamos a bailar porque me la turno de la verdad de la música en la mitad del mundo una cumbia, una cumbia del Ecuador Vamos a empezar a bailar la música en la bella escuela esto es dedicado a mi especial al señor Florencio Arenas y toda su familia, sus hijos ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar sabroso! 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 Oye que chula rola, dice lo que hay un granizo, y la tierra es el rechizo, mi amor Mariela, va este amor, el oso de Hidalgo, Sacome Chaloso, y el, mamaljada. Súbense a ver los saludos, y calme y sacando las inquietas, desde Toluca de Guadalupe, Sacome Chaloso, y quita su oreve, guau, que buenas, que guapas mamacitas, súbelo, súbelo, la pequeña Karen, casi la Dani, y osanita Jenny Lupita, y la ñaque, que buenas. Lástima que no se bañen, a dos siete, a dos siete, a dos siete, a dos, toda al lado, Corboza María. Venga mi compadre, el famoso Evo Lucas Abrazo, beba chicas BNG Amantes de la noche, manita, necropanía Pero niña Scorpios, papayes El pinche de Rale La chiquita JB, papá Rale Amantes Furebe, primos Dames El abuelo Chaloso Lili Niñas del futuro Corposo María Esto para mis consentidas La tina en macateas Jenny, Diana y Jessy Y el pelucha Hombre de la farmacia Que te brota por ti Que cosa, que cosa Como me gusta, como me gusta Porque nacemos de la cumbia Nos alimentamos de todos los versos Y envidias Nos se mueren, se piden Mis nociones, adicciones Mis dos besos Por más chingones Por apoyados Al mejor de las organizaciones Hijos del campanario Venga guapa El perro El coño El gusano El calipso Ahí es pariente fanático Diego Huizcas La cabez Paco y Liz Esa noche Y él Diego Agondiza Eres tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Oye cabezito del cielo cayó Un granizo Y la tierra se deshizo Vantos de la 13 Aquí en Ben Grifos Un honor Un placer Tu hermosa manía Oye manjana volvente a ver Hoy en 10 años Se vienen a apoyar Amigos Plus Barrio Saldaña Anónimos de la 13 Ojos rojos O el que guapa A mí esos doy Come galletas Niñas mancateras Cuantos locos De la chinita Uno mancatero Si señor